Sí, esta es una iniciativa que apunta a generar desarrollo industrial, a generar empleo, a generar trabajo y desarrollo económico en los pueblos del interior de la provincia de Santa Fe. Creo que esta ha sido una de las experiencias más exitosas por el compromiso que ha puesto también el presidente de la comuna. Y bueno, hemos trabajado bastante para poner en marcha el proyecto, es un área industrial que va a tener creo que alrededor de 48 lotes, una primera etapa de más de 20, con aporte de infraestructura que va a hacer el gobierno de la provincia. Y a partir de allí, lógicamente, la convocatoria al sector privado, a los empresarios de la región, para que apuesten a San Jerónimo del Sauce como una opción interesante para erradicarse, para establecer sus industrias y para generar empleo. Decían antes que usted recorría los pueblos chicos donde pasa esto, la preocupación de los presidentes comunales es que la gente no se vaya del pueblo, de que pueda tener fuentes de trabajo y se necesitan este tipo de gestiones y este tipo de apoyos provinciales, para que la gente se quede en la localidad. Totalmente, hoy la tecnología nos permite estar conectados con el mundo desde cualquier lugar de la provincia y permite que uno pueda desarrollar emprendimientos económicos exitosos sin necesidad de estar ubicado en las grandes ciudades, como tal vez ocurría en las décadas pasadas. O sea que hoy hay oportunidades para los pequeños pueblos del interior poder generar condiciones propicias para la erradicación de empresas, que esas empresas sean competitivas, generen empleo local, y puedan volcar sus productos tanto al mercado interno como al mercado de exportaciones. Gobernador, usted hablaba de pruebas pilotos, San Jerónimo de Sauce es un ejemplo, sobre todo por la gestión de gobierno de Daniel Ríos. Sí, fue una de las primeras localidades que tomó este desafío, ya en realidad Daniel venía con estas ideas trabajando desde hace bastante tiempo, incluso yo recuerdo haber visitado la localidad antes de ser gobernador y ya en aquel momento habíamos conversado estas posibilidades, así que ahora la estamos concretando y creo que va a ser realmente un buen ejemplo de cómo un pequeño pueblo que no tiene un desarrollo industrial puede generarlo, puede generar condiciones apropiadas y puede atraer sectores productivos que se radiquen aquí, creo que en un año o dos años vamos a tener ya seguramente algunos emprendimientos funcionando. El gas natural, la energía son básicas para todo esto. Sí, sí, la energía y el gas natural son fundamentales, por eso estamos tratando de llevar mejores propuestas en materia energética a todo el territorio provincial, el gas a veces es más difícil porque no depende de nosotros, depende de una empresa concesionaria de la nación como Litoral Gas, pero bueno, aún así hay que buscarle la vuelta, buscar las condiciones propicias, cada ciudad, cada pueblo puede tener desventajas porque le falta algo en infraestructura, pero tiene otras ventajas que hay que saber aprovechar.